Hola que tal mis queridos amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más con el profesor lunar en la clase del día de hoy vamos a ver cómo sacar porcentajes sucesivos porcentajes sucesivos es cuando aplicamos un porcentaje sobre otro porcentaje es decir tenemos una cantidad inicial a esa cantidad inicial le aplicamos un porcentaje y obtenemos una cantidad y luego a esa cantidad que hemos obtenido le aplicamos nuevamente un porcentaje o sea sería algo así como sacarle el porcentaje al porcentaje pero si me parece un poco complicado no se preocupen porque aquí lo vamos a hacer paso por paso acá dice calcular el 20% del 40% de 2000 es decir que nos están pidiendo primeramente que a 2000 le calculemos el 40% y que a ese 40% luego le calculemos el 20% entonces lo primero aquí sería calcular entonces el 40% de 2000 ¿cómo se calcula el 40%? o sea hay muchas formas de hacerlo puede hacer una regla de 3 o sea hay varias formas pero en este caso creo que la más sencilla sería que vamos a tomar la cantidad a la que le queremos sacar el porcentaje que en este caso es 2000 y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que queremos sacar que en este caso es 40 dividido entre 100 porque básicamente eso es lo que significa 40% 40 de cada 100 entonces acá podemos hacer esta multiplicación 2000 por 40 y lo dividimos entre 100 pero antes de hacer eso para simplificar los cálculos podemos hacer esto podemos este 0 tracharlo con este 0 este 0 tracharlo con este 0 ¿por qué hacemos eso? bueno, para facilitar los cálculos aquí podemos multiplicar 200 por 4 me da 800 y aquí abajo solamente me va a quedar 1 y 800 entre 1 es 800 ¿vieron qué? la división se hace más fácil así es una manera de que los cálculos se hagan más rápido entonces el 40% de 2000 son 800 ahora dice, como nos dicen que vamos a recuperar el 20% el 40% ¿cuánto es el 40%? 800 entonces a 800 nuevamente tenemos que aplicarle el 20% y lo hacemos de la misma manera vamos a tomar la cantidad a la que queremos sacar el porcentaje que es 800 y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que queremos sacar dividido entre 100 es decir, por 20 dividido entre 100 igual, aquí podemos hacer la multiplicación de 800 por 20 dividido entre 100 pero vamos a facilitar esto 0 lo tachamos con 0 este 0 lo tachamos con este 0 y al final nos va a quedar que 80 por 2 son 160 dividido entre 1 es igual a 160 entonces, finalmente podemos decir que 160 es el 20% del 40% de 2000 por acá tenemos otro ejemplo dice calcular el 20% del 40% del 50% de 2000 en este caso son 3 porcentajes sucesivos pero ya ustedes van a ver como esto lo vamos a hacer mucho más rápido vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar por calcular primero el 50% de 12000 ¿cómo lo hacemos? 12000, que es la cantidad a la cual queremos sacarle el porcentaje lo vamos a multiplicar por 50 dividido entre 100 ¿ok? que es lo que significa el 50% ¿ok? ahora, luego de esa cantidad al resultado de esta multiplicación tengo que sacarle el 40% ¿ok? ¿y cómo hago eso? multiplicándola por 40 dividido entre 100 entonces vamos a hacer esa multiplicación de una vez vamos a multiplicarlo por 40 dividido entre 100 ¿ok? aquí sacamos el 50% aquí sacamos el 40% de esto y luego sacamos el 20% que es 20 dividido entre 100 ¿ok? entonces de tal manera que cuando tengan que sacar varios porcentajes sucesivos simplemente van a multiplicar por cada uno van a multiplicar la cantidad inicial por cada uno de los porcentajes ¿ok? en este caso son 3 y aquí vamos a multiplicar todo lo que está arriba ¿ok? y lo vamos a dividir entre todo lo que está abajo ¿verdad? pero para no hacer esas divisiones tan largas vamos a hacer primero esto ¿ok? este 0 lo tachamos con este 0 este 0 lo tachamos con este 0 este lo tachamos con este este lo tachamos con este este lo tachamos con este y este lo tachamos con este ¿ok? todos los 0 de hacia arriba lo tachamos con todos los 0 de abajo ¿ok? eso es división entre la unidad seguida de 0 ¿ok? y ahora sí podemos hacer la multiplicación de lo que nos queda 12 multiplicado por 5 me da 60 60 multiplicado por 4 me da 240 240 multiplicado por 2 me da 480 y eso lo voy a dividir entre ¿qué? 1 por 1 me da 1 por 1 me da 1 entre 1 y 480 entre 1 es 480 ¿ok? de manera que 480 es el 20% del 40% del 50% de 12.000 mis queridos amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que lo hayan entendido espero que les haya gustado cualquier duda pueden dejarla por acá en los comentarios que yo voy a estar pendiente de resolvérsela antes de irme quiero dejarles por acá estos videos que seguramente también van a ser útiles para ustedes y les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal para que sean uno de los primeros en avisarles cuando tengamos un nuevo video ¡Hasta pronto!